8 de la mañana con 35 minutos y quiero dar la bienvenida a quienes me están acompañando, les decir yo son los tiburones del ring, los voy a presentar uno a uno, está Perro Salvaje. ¿Dónde está Histeria? Y no es necesariamente del grupo. ¿Dónde está el desertor? Ahí está este, ay, maldiciado. El Satanás. Ah, Pablo, pues para los cuernos, ya. ¿Dónde está el cobarde? El cobarde, ¿no? Y Mercedes, la extremista. Un aplauso para Mercedes. Chicos, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué novedades por aquí? A ver, perrito. ¿Cómo están? Así que aquí hemos venido, gracias por la cobertura de Héctor, muchas gracias a este canal que es al día. Hemos venido a hacer la cordial invitación para este domingo que es nuestro aniversario. ¿Ya? La vamos a romper con todo este domingo, es nuestro aniversario, es la presencia de Vampiro 1, la presencia de Vampiro 2, estará presente el satánico, Histeria y muchas más, muchas sorpresas por este domingo. Estamos de fiesta, los tiburones del ring están de fiesta este domingo, querido Héctor. A ver, Histeria, ¿qué novedades ya? Hasta grupo tienes. Hasta pues, hermano, mira, ni cuenta, ni sabía que había un grupo de cumbia. ¿Histeria? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora volvete euforia. ¡Ja, ja, ja! Devolvete euforia. Chicos, ¿cuánto tiempo entrenan? Estamos ya, yo actualmente estoy unos 10 años en este deporte de la lucha libre. Estamos bastante preparados, estamos de fiesta este domingo 14 de mayo. Estamos en el Televérico Zoo mostrando lo mejor de la lucha libre. Acá con grandes luchadores, con Histeria, Cobarde, El Desertor. También en esa cartelera está Vampiro 1, Vampiro 2, El Demoledor, El Zadamates y las Cholitas Luchadoras. No pueden faltar las Cholitas Luchadoras. Ahí, grave, Mercedes. Muchas gracias. ¿Eres casada, Mercedes? Solterita, por favor. Solterita, con razón. Hacerle la invitación a todos los chicos lindos, especialmente a ti, Héctor. Hacerle la invitación. Este 14 de mayo no se lo pierda. Vivo aniversario. Estará presente Vampiro. Estará presente El 1, El 2, La Momia. Estará presente Histeria, El Cobarde, El Desertor. Y no faltan las Cholitas Luchadoras. Muy bien. Ahora, yo quiero preguntar a este chico, ¿por qué eres tan malcriado? ¿Por qué no me entrevistas a mí? A todito le digo, a mí primeramente. Ahí está, a ver, dime, dime. A tu Dios, a tu Rey, a tu amo. A tu amo este, no. No, vos muy malcriado eres cuando vienes aquí. ¿Deberían dar gracias a estar aquí en Bolivisión? Perdón, perdón. No, 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 no. No, no, ay. No, no, ay, se está casando. Son sus calzoncillos, ya. Que no lo vean, ya. Ahora. ¿Vos por qué? ¿Y algo? ¿Por qué me has dado un sopapo? No te he dado un sopapo. ¿Por qué me has dado un sopapo? No te... ¡Sóltame, mío, mío, mío! ¡Sóltame, mío, hijo! ¡Pero! No me pones... No, no me pones... Es que... ¡Lobito! No. No, pues por aquí. ¡Mercados! Tranquilos, montoneros, tranquilos. Tranquilos, montoneros. Ya, ya. Tranquilos. Calma. Tranquilos. Sí, yo la voy a defender. Yo la voy a defender. No hay miedo. No hay miedo. Cuando quieras. Cuando quieras. No, calma. Ay, cariño. ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh! ¡Esta! 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 ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! Ya. ¡Eso! a una mujer no se la toca eso me ha dolido a mí nomás bueno a las mujeres no se las toca me enganché mercedes nos vamos a una pausa ¿qué les tengo a nosotros? ¿cuándo se van a presentar? este domingo 14 de mayo quedan todos invitados en el teleférico rojo de la feria 16 de julio a partir de las 4 de la tarde gracias gracias chicos ya volvemos no te quieres separar de mí